Buenos días, diputado Aníbal Díaz. Muy buenos días, muy buenos días a todo este formidable equipo del gobierno de la mañana, viendo hoy una exposición de gala, corbatas, rojas, trajes azules y demás. Parece que hay algo el día de hoy en esta cabina de la celda. Todos vamos para el consulado. Ahí, 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 ahí. En Carriza, abrítos. Bueno, por lo menos a mi querido amigo Felipe Romero ya le anticiparon que son cinco años, seguro, que tiene arrancando adelante, porque el hombre anda pimpeado, dicen allá en Crito Rey. El abrazo, el cariño para todos los amigos oyentes, especialmente también para nuestro don Álvaro Extensivo, usted y a su distinguida esposa. Hay un estudio que hoy publica, un importante medio a los fines de investigación, pero también que parte de una especie, pues, de desperticio sobre el manejo y comportamiento de los gastos que ha hecho el director de presupuesto, el amigo y colaborador, de hecho, de esta emisora, José Rijo Pressbot. Y qué interesante ver las informaciones que da José Rijo. De ella se desprenden datos en lo que uno puede ver. Un titular que quizás, pienso yo, no corresponde con el enfoque noticioso. Dice, gobierno se ahorra y coloca un número de 16 mil millones. Bueno, y eso pareciera como que usted tiene dinero guardado. Bueno, se gastó menos, se dejó de gastar, se bajó el nivel de gasto en esas partidas, porque la palabra se ahorra pareciera como que usted lo tiene guardado. Como que usted tiene ese dinero ahí en una caja, o que usted lo tiene reservado para otra cosa. Y, sin embargo, fue un mecanismo de poder hacerle frente a la caída de los ingresos que tiene el Estado Dominicano y el gobierno como parte de este año pandémico que tenemos y que, evidentemente, se refleja en cada una de las partidas y los renglones del presupuesto nacional. Y lo veo en una dinámica en la que lo da por diferentes renglones y partidas. Por ejemplo, en el tema de entretenimiento, ellos establecen que para el mismo periodo, en el año 2019, el gasto del Estado, del gobierno, fue de unos 884.9 millones de pesos. Y ese titular es de las cosas que te dan la razón cuando tú dices que hubo un muy precario manejo de la comunicación en el tema este de los artistas. Porque fíjate tú cuando se explica que esa partida que alcanzó casi mil millones de pesos en el año anterior y que de ese mismo presupuesto proyectado no ejecutado, se ejecutaron 199 millones de esas mismas partidas para este año, incluidos ahí los famosos 103 millones de pesos manejados a través del Gabinete Social, de políticas sociales del gobierno. Y yo creo que es una de las razones que explica la forma por qué la gente reacciona de una manera equivocada a una buena idea, a un buen planteamiento, a algo que surge incluso de la propuesta espontánea de gente desligada completamente del sector artístico, como por ejemplo el colega y compañera de labores Nayit Chaed, cuando iniciamos aquí. Él lo hizo primero y todos nos hicimos eco de los videos que hacía por ejemplo Jefita Grande y que empezaron a hacer otros artistas reclamando que ellos también tuviesen una especie de participación a través del gobierno que le pudiera esto significar poder tener un ingreso antes de que finalizar el año. Y uno observando eso es como si hubiesen diferentes estadios y país, porque mientras una gran parte del pueblo no tiene ni siquiera la información de lo que hubo allí, uno puede darse cuenta cómo la manifestación a través de las redes sociales de un mal manejo de la información produce una ola que pareciera que lo que se está haciendo es negativo, cuando en el fondo lo que surge es de un reclamo, de una necesidad asomida por una gran parte del liderazgo de opinión pública y cómo no, de una gran parte de la gente que tiene concienciación de la necesidad de que este sector pudiera también subsistir. En ese mismo propósito surge hoy una necesidad planteada a través de uno de los voceros de las empresas que habitualmente venden juguetes. Y es que por ejemplo para el 24 de diciembre que en el Cibao, sobre todo, los que somos cibaños lo conocen más, se celebra el Día del Niño Jesús y para esta época, 24 y la noche del 25, se colocan los juguetes y decían ellos, hoy está haciendo la reflexión una de las más tradicionales familias que se dedican a este negocio por más de 70 años, que son los C. Belén, que no comprenden cómo no se ha tocado el tema desde el Ejecutivo a través del propio plan social de la Presidencia que habitualmente durante toda la vida se ha hecho la compra de los juguetes y se distribuyen a través de diferentes formas de las fundaciones, sociedades, líderes y demás. Pero ellos exponen, exponen en contexto que cómo es posible que no se prevea este año el tema de los juguetes y empiezan hablando de ahora Nochebuena y el Niño Jesús porque en la tradición, Julieta, tú que eres mocana, me imagino que tú viviste esa tradición de que en Bonao, Las Vegas, Santiago, Moca, Cotuí, en todo el Cibao para el 25 de diciembre le ponían los juguetes a los muchachos que ponía papá Noel que ponía... Yo no sé, en mis tiempos no, en mis tiempos no, los reyes eran más fuertes que el 25 de diciembre y Santa Claus comienza a nivel de las grandes ciudades. Para mí, el Cibao ha mantenido la tradición de la mayor cantidad de regalos a los niños en el Día de Reyes. Ahora, una tradición de entrega de juguetes de todos los gobiernos para los 24 y 25 de diciembre. Bueno, en Moca, que es de donde puedo hablar y donde pasé mi infancia, realmente... Venía de Moca allá a la Margarita, ponerte al lado... Vamos a escuchar su opinión. Bueno... Realmente era el 24, don Willy. El 24 en la noche, entonces el 25, pues estábamos ahí todos disfrutando de nuestro juguete en ese patio de Moca. Maravillosos. Buenos tiempos. Importante que ese tipo de temas se tomen en el contexto con el tiempo y la prudencia necesaria, con la planificación necesaria para que no tengan que saltar procesos de urgencia. En ese mismo tema, el plan social, hace unos días, no el gabinete, sino el plan, preparando unas compras para las naturales raciones y que en esta época deben ser más, independientemente de las cajas, las raciones alimenticias que prepara el plan, colocó una... 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 una licitación de urgencia, porque estamos a pocos días del cierre del año, y con ello cierra presupuesto y cierra todo. Si usted tiene en letra, en proyección, que usted tiene una partida de 200, 500 millones de pesos y le llega el cierre del año fiscal, eso literalmente usted no lo usó. y proyecta simple y llanamente una incompetencia, una incompetencia de esa unidad administrativa que no supo ejecutar bien su planificación, su POT, que significa el plan operativo anual, si usted no supo llevarlo, entonces le ocasiona una situación. Ahí tuvieron que bajar el concurso. Entonces yo creo que tienen que tratar estos amigos que tienen las responsabilidades de posiciones de tomar en cuenta el nivel de sensibilidad con el que estamos lamentablemente gobernando. Hay una jauría mediática al acecho de cualquier desliz, inclusive como en este caso, algo usual y normal, pero usted se imagina que le haga acuse de esta necesidad, de esta tradición y que se convoque de urgencia mañana una licitación a comprar los juguetes de urgencia. Yo no me imagino lo que harían, no me lo imagino. Una locura, queman en las redes a la directora del plan social porque es un tema de oponerse a todo, de criticarlo todo, de difamarlo todo. Esa es una tradición de toda la vida y año tras año, ahí están los planes, los presupuestos ejecutados año tras año, donde una tradición de más de 70 años en el caso de esa institución que se llama de esa manera ahora, pero que antes lo hacía, era el despacho de gobierno central y luego con la creación del plan social se le da esa forma. Sin embargo, le llegó 22 de diciembre y pues fíjense ustedes cómo no se contempló este tema y ahí tenemos a esos vendedores tradicionales de juguetes, gente que se dedica a esto todo el año pero que proyecta la mayor actividad de sus casas de negocios, de sus motores comerciales para esta fecha. Sin embargo, no se hizo una previsión, una planificación y hoy tenemos esa gente con la mano en la cabeza y con sus inventarios que no sabe lo que va a hacer. Hay que tratar de planificar mejor ese tipo de cosas y a una parte de los amigos que están gobernando, mire, piérdale el miedo y sálgase de Twitter y póngase a gobernar, coja el Twitter y guárdelo y no se lleve de eso porque usted decir el sábado que va a aplicar consecuencias a una boda y decir el lunes que deje que la gente se case tranquilo pareciera como que hay un síndrome de bipolaridad. Usted no puede decir el sábado que la boda va a ser llevada y que la consecuencia habrá ley a una boda. Entonces, hoy, martes o el lunes en la noche pone un tuit diciendo hay que dejar que la gente se case tranquilo. Perdón, perdón, perdón. Aníbal, me felicito por ese comentario tan interesante que abarca aspectos sociales, sociológicos, económicos, políticos, conceptuales, etcétera. Formidable. Y tú decías, apartes un poco de los twitters, y voy a recordar algo. Donaldo Trompo, ¿verdad? Dijo, cuando comenzó la campaña para disque reelegirse, lo que perdió estrepitosamente, Donaldo Trompo dijo, yo me voy a reelegir usando solo el Twitter. Se reelegió en las puertas del infierno. Totalmente, Don Álvaro. Así es que concentración, enfoque, planificación, gobernar, sin usted quererle ser simpático, a una jauría mediática que es la concentración de los rencores, de la amargura, y sobre todo la cosa del resentimiento social. ¡Llévatelo junto!